¡Aquí estamos de vuelta frente a la respuesta de la última pregunta! ¡Otodo! ¿A quién le tenía miedo Tomás Álvarez? Usted siempre dijo la oscuridad. Si es el fuego, señor, es nada. Si es la oscuridad, son los 24 millones que usted sueña para pagar su deuda de estudio, para cumplir el sueño de su señora y algo va a quedar. Señor, mañana, ¿qué usted me va a hacer? Vamos a ir a mañana con el vuelto, pú. Ponga las manitos ahí, pareja basada en el amor, decimos ¡Mucho, mucho! ¡Vamos! ¡Ay, confío, vamos! No, 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 no. Vamos, vamos. ¿Ah? Ya es mi hijo mía, tenía dos, ya hizo. Ah, no. ¿Qué puede ser? 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 ¡Ah! ¡Vamos, vamos, ya! ¿Dónde? ¡Vamos, Javi! ¡Ah, mía! ¡Ah! ¡ Ah! ¡ 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 ¡! Ahora viene el año feliz, señores. Este dinero lo ven ustedes. Que si ya no pierden, este dinero es ustedes. Esto se puede que se mares con un hilito. ¿Está emocionado? Porque él no lo merece, él no lo merece, ¿eh? Sí, mucho, tengo cinco, él ayuna mucho tiempo, uno de los cinco, él se lo merece todo. Además, ¿por qué lo emociona tanto este momento, señora? Todo lo que tenemos es que nos ha costado. Nos ha costado mucho. Tengo muchas hermanas, tengo cinco hermanas, yo soy una mujer y tengo tres hermanas. Así que, vamos. Se me merecía, ¿eh? Me importa decir que lo merece. Está muy orgullosa, ¿eh? Sí, muy orgullosa. ¿Diga? Sí, yo me siento muy orgullosa. Por eso, yo digo que él se lo merece todo. Él igual lo hace con una excelente mujer. Mejor yo no pude haber encontrado. Mejor, sí. ¿De verdad? Un aplauso. Ana Lini, gracias por haber participado. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Dos, cuatro, cuatro. ¡Vamos a Ministerstps! ¡Cuáles, cuatro, cuatro! Buenos días. ¡Cop heartons!